¿Cómo voy a mostrarle a la gente la cara sonriente? Cuando traigo en el alma una herida Y el dolor que me hostiga es tan fuerte Decaído me trae casi siempre Por la culpa de la muy indigna que no me comprende Yo me puse a seguir a la ingrata para darle mi vida Y se opuso el maldito destino Hoy sus pies ya volve a otro camino Y no creo que ella vuelva contigo Porque el néctar de su amor divino Lo traigo prendido y jamás se me olvida ¿Cómo voy a olvidarte? Si me diste tu amor a lo grande ¿Cómo voy a arrancarte? Si te traigo prendida en el alma y también en la sangre Yo me puse a seguir a la ingrata para darle mi vida Y se opuso el maldito destino Hoy sus pies ya volve a otro camino Y no creo que ella vuelva conmigo Porque el néctar de su amor divino Lo traigo prendido y jamás se me olvida ¿Cómo voy a olvidarte? Si me diste tu amor a lo grande ¿Cómo voy a arrancarte? Si te traigo prendida en el alma y también en la sangre ¿Cómo voy a arrancarte? Si me diste tu amor a lo grande Si te traigo prendida en el alma y también en la sangre Y yo me diste tu amor a lo grande